Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George. Bienvenidos a un nuevo vídeo de las colecciones de los suscriptores. Volvemos una semana más a esta sección, una sección bastante interesante y bastante entretenida, donde bueno, ya sabéis, vosotros sois los protagonistas de vuestras colecciones, ¿no? Y bueno, pues en el día de hoy tenemos una ampliación, una ampliación de una colección que ya vimos hace bastante tiempo, hace ya algún tiempecito, ¿no?, por el canal. Y bueno, pues en este caso es la colección de Hugo, que bueno, desde aquí Hugo, muchísimas gracias nuevamente por haberte animado a compartir con todos nosotros tu colección. En este caso, lo que ha enviado Hugo es un vídeo que bueno, la verdad es que me lo decía en el correo electrónico que me envió, ¿no? Que bueno, pues era una manera más sencilla, más fácil. Yo para mí, lo he dicho en alguna ocasión, si enviáis vídeos, a mí me resulta bastante más sencillo, ¿no?, que andar editando muchas imágenes o muchas fotografías. Pero bueno, podéis participar en esta sección de la manera que vosotros queráis, o bien mandando vídeos, como ha hecho Hugo, o bien mandando imágenes, fotografías. Si os animáis, y yo desde aquí, desde luego, os animo a todos y todas a que vayáis participando, pues bueno, podéis enviarme vuestros vídeos, vuestras fotos a cualquiera de las direcciones de correo electrónico que veis en la descripción de este vídeo, ¿no? Tenéis dos correos electrónicos a vuestra entera disposición. No sólo para enviarme imágenes o vídeos de vuestras colecciones, sino también si tenéis alguna consulta, si tenéis algo un poquito más personal y me lo queréis comentar por privado, pues lo podéis hacer a través de esos medios, ¿no? O a través de cualquier red social, Instagram o Twitter, ¿no? A través de cualquiera de las dos, pues también lo podéis enviar, ¿no? De la forma que más fácil o más cómoda os resulte, por supuesto. Y desde aquí, como os decía, os animo a todos y todas a que participéis. Si ya habéis participado en la sección, si ya hemos visto vuestra colección, no hay problema, podéis volver a enviar una ampliación. Esto es lo que siempre comentamos en estos vídeos, ¿no? Las colecciones poquito a poco se van ampliando, ¿no? Y se van haciendo cada vez más grandes. Y bueno, pues si ya habéis participado, lo podéis hacer próximamente, ¿no? Enviando una ampliación que no hay ningún problema. Este espacio ya sabéis que siempre os lo dedico a vosotros, ¿no? Y bueno, pues a pasar este ratillo viendo qué es lo que tenéis en la colección. Y por supuesto, si acabáis de empezar una colección y os animáis también, ¿no? A decir, bueno, pues voy a compartir la colección que tengo, ¿no? Que acabo de empezar, tengo poquillas cosillas, pero bueno, quiero compartirlo. Pues también, yo desde aquí os animo también a que lo hagáis. Siempre lo digo que no importa el tamaño de vuestra colección, ¿no? Siempre hay que sentirse orgulloso de lo que uno va coleccionando, ¿no? Disfrutando de esa colección poquito a poco, día tras día. Y al fin y al cabo es lo importante. Y si además lo podemos compartir, pues genial. Y ya una última aclaración. Pues deciros que no hace falta que sea exclusivamente de Dragon Ball. Hemos visto por el canal diferentes colecciones de diferentes tipos. No hace falta que sea una temática exclusiva de Dragon Ball. De lo que sea, ya sabéis que lo podéis enviar también, ¿no? Y yo encantado de darle un vistacete y de comentarla aquí con todos vosotros. En fin, bueno, yo creo que ahora sí que sí va siendo hora de, bueno, ver la colección de Hugo, ¿no? Ver esa ampliación, ver ese vídeo de esta colección. Nuevamente, muchísimas gracias Hugo por haberte animado, pues eso, a compartir con todos nosotros por el canal tu colección. Venga, vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que en principio, pues a mí me comentaba, ¿no? Me decía en ese correo electrónico que me envió, que bueno, pues me decía así. Hola, muy buenas. Te mando un vídeo que me resulta más cómodo que enviarte 3.000 fotos. Al final del vídeo, adjunto algunas capturas de pantalla de mis grabaciones VHS y demás de varias series de anime, que son cosas que también considero parte de mi colección. Adjunto también un segundo enlace, una de esas grabaciones, ¿no? En concreto, es el episodio 26 de Rina y Gaudí, de Slayer, grabado de Televisión Española. Por si quieres mostrar ahí un fragmento o algo. Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias Hugo. La verdad es que, bueno, tengo que decir, me envió el fragmento de Rina y Gaudí y también me envió un fragmento de Los Caballeros del Zodiaco, cuando se emitía en Telecinco, tengo que decir que la verdad es que me va a perdonar Hugo, no sé si lo voy a poner, tanto uno como otro. Ya sabéis que los problemas de copyright con YouTube, pues hay que andarse con mucho ojo. Me decía ahí en uno de los correos que intercambiamos, ¿no? Que normalmente con TOEI no suele haber problema. No suele haber problema, pero sí que es cierto que te lo marca como contenido de copyright. Y ha habido en ocasiones que sí han dado algún strike por ahí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, sinceramente, no están las cosas para jugársela a uno demasiado, ¿no? Y bueno, pues ahí como nos decía en el correo electrónico, pues sí es cierto que, bueno, pues también, ¿no? Aunque sean grabados de Televisión, episodios, series grabados de Televisión, pues también forma parte de la colección, ¿no? Al fin y al cabo, pues uno lo atesora como parte de la colección y no deja de ser algo más, ¿no? Que podemos tener ahí en nuestra colección. Entonces, la verdad es que no lo sé. Luego en edición y demás, no sé si los incluiré. Lo más seguro es que no incluya ningún fragmento precisamente por eso, ¿no? Pues para tratar de evitar en la mayor medida, ¿no? Pues cualquier tipo de problema de copyright con el canal. En fin, aún así, muchísimas gracias de verdad, Hugo, por haberte, pues eso, por haberte preocupado, ¿no? De haber mandado esos fragmentos, ¿no? No obstante, bueno, vamos a pasar a ver el vídeo. El vídeo que ha enviado de su colección. Que, bueno, pues venga, vamos a darle. Luego tengo también un par de fotos que me mando posteriormente y que también las veremos. No es un vídeo demasiado largo. Así que, bueno, vamos a ello. Venga, a darle ahí. Bueno, fijaos. Así lo primero que nos presenta es un volante de la Play. Un Thrustmaster, como pone ahí. La verdad es que en modelos de volante hay 100.000 modelos de volante. Pero muy bien, muy bien. Sí, señor. Fijaos ahí esa estantería, ¿no? Con esa edición de lujo de Alicia en el País de las Maravillas. Con ese VHS de Dragon Ball GT. Bueno, bastante chulo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, esa edición coleccionista, a ver si os la enseño en el canal. Esta edición del viaje de Chihiro, que está mostrando Hugo. Que yo también la tengo por ahí en la colección. De hecho, la tengo todavía sin abrir. Y sí que es cierto que me gustaría enseñarosla. Enseñarosla, hacen un unboxing. Para que la veáis una edición que es un espectáculo, ¿eh? La edición. O sea, ya lo estáis viendo. Así nos lo está enseñando ahí un poco Hugo. Por encima. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Las Dragon Ball. Madre mía, las Dragon Ball. No pueden faltar las Dragon Ball en cualquier colección de Dragon Ball, ¿no? Que se precie. Madre mía. Bueno, ahí tenemos algún box, ¿no? Hemos visto y demás. Mazinger Z. Sí, señor. A topísimo Mazinger Z. Bueno, vamos viendo algunos artículos, ¿no? Y algunas cositas de Merchant de diferentes series y demás. Cosa que está muy bien. Sí, señor. El Rey León. Ahí tenemos ese cubo de la peli del Rey León. Bueno, ahí tenemos Fórmula 1. Vemos que también a Hugo le gusta la Fórmula 1. Vemos el tan preciado VHS hemos visto del Rey León. Madre mía, el VHS del Rey León. Dios mío. Bueno, aquí varias cositas de Dragon Ball. Vemos la Ultimate Edition también, ¿no? Por ahí vemos algún videojuego. Aquí tenemos uno de los box de esa edición. Vemos por ahí también la de Z. Ahí vemos que el box 5 le falta el cartón externo. Pero bueno, ahí está. Bueno, bastante bien. Caballeros del Zodíaco. Esto es un disco de vinilo. Supongo yo que con la banda sonora de los Caballeros del Zodíaco. Madre mía, eso sí que es un tesoro, ¿eh? Eso sí que es un tesorito, el disco de vinilo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí vemos también la edición de Mazinger. Ahí lo vemos. Edición italiana. Si no he visto mal. Bueno, vemos algún manga más. Por ahí. Bastante bien. Death Note. Ahí la plumilla. Doraemon. Sí, señor. La peli de Doraemon. Una de las últimas pelis, ¿eh? Bueno, y aquí vemos estos... Estos Digibook. ¿No? De Metropolis. Película que recomendó mucho Hugo. En uno de los últimos directos, ¿no? En el que estuvimos con la habitación del cine. Cosa que, obviamente, yo le tengo que dar un vistazo. ¿Eh? Porque... Porque seguro que merece... Merece mucho la pena. ¿Eh? Ahí la tenéis la edición. Y aquí tenemos la edición de Nosferatu. Esta os la tengo que enseñar también. Porque la tengo en la colección. Tengo la de Nosferatu y la del gabinete del Dr. Caligari. Tengo estas dos ediciones en este formato. Que sí que... Sí que me gustaría enseñarosla, ¿no? Por... Por el canal. Porque, bueno, pues nos viene ahí con mucha información de la peli. Son grandes clásicos, ¿no? El de Metropolis. A ver si me puedo hacer con él. A ver si lo encuentro y me puedo hacer con él. ¿Eh? Después de eso. De la recomendación de Hugo. ¿Eh? Y bueno, pues aquí vemos... Eh... Más pelis de su colección. Ahí lo... Lo estáis viendo con clásicos Disney y demás. ¿Eh? Que, bueno, pues oye... Ahí están. Sí, señor. Sí, señor. Nada de miedo romper este disco y la sujeción de la caja estaba muy dura. Bueno, y lo tenía ahí aparte. ¿Eh? Sí, señor. Eh... Bastante... Bastante bien. A veces suele pasar, ¿eh? Que las cajas están demasiado duras, ¿no? Y bueno, pues... Pues da un poco de palo el sacar el disco porque parece que lo vas a partir. Eh... Bueno, fijaos. Aquí sección... Selección Tolkien, ¿eh? Con el Señor de los Anillos en Blu-ray también, ahí. La edición extendida. Esta edición está muy chula también. ¿Eh? Yo también la tengo por ahí en la colección. Y está muy, muy chula. A ver si os traigo también el unboxing. Yo aprovecho a hacer spam, ¿no? Mientras lo vamos viendo. Eh... A ver si os traigo la edición en 4K con los Steelbook. Que también la tengo, ¿eh? Por ahí. Bueno, colección de VHS. Vemos por ahí algunos VHS. Eh... Qué bueno que todavía los conservéis, los VHS. Por ahí tenemos la edición de Mazinger. Ahí vemos algunos clásicos de Disney en VHS. Y de fondo, pues, Dragon Ball GT en VHS también, ¿no? Algo de Pokémon vemos por ahí. Sí, señor. Y por ahí sección manga. Eh... Diferentes mangas de diferentes colecciones. Eh... Que podemos ver por ahí. Eh... Peluchito de Vegetta. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ese Vegetta. Eh... Claro que sí. Bueno, y de fondo, pues, vemos más mangas, ¿no? De One Piece. Hemos visto de Dragon Ball también por ahí, ¿no? Por ahí seguimos con más colecciones de manga, ¿no? Diferentes. Muy bien. La verdad que, ojo, ¿eh? Bastante... Bastante completita videojuegos. Zona videojuegos. Eh... Ahí tenemos los de... Los de Play 3. También en esa... En esa estantería. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, concurso de dibujo. Ojito, ¿eh? Sí, señor. Estos son los storyboards. ¿No? También. De... De algún capítulo de... De Dragon Ball, ¿no? De esto, he hecho... De hecho, esto yo creo que lo vimos, ¿no? En... En el primer vídeo de... De su colección. Vimos esos storyboards, ¿no? Misión en Boeing. 150 episodios. Audio gallego, ¿no? Aquí nos va diciendo lo que tiene en VHS. ¿Eh? Ahí lo vemos. Lupin. Las aventuras de Fly. La serie casi completa. Con el doblaje en gallego. En alta calidad. Candy Candy. Que, obviamente, esto era lo que decíamos, ¿no? Que estas grabaciones, pues, también se consideran, obviamente, parte de la colección de uno, ¿no? Ahí tenemos Televisión Española y Telecinco. Sí, señor. Slayers. Ahí está. Mucho mejor que la por diosera edición de Selecta. Mucho para mostrarlo aquí. Bueno. A ver, un segundito. Vamos a... Antes de nada. A ver, que no me ha dado tiempo a leer ahí lo último. Vale. El material está disponible para todo lo que sea. Ah. Pues eso. Fijaos, ¿no? Que dice que todo el material está disponible para todos. Y que lo que sea lo manda por privado. ¿Eh? Si alguno queréis algo en concreto, pues, se lo podéis solicitar a él por privado. Mención especial a las pistas de música y efectos de algunos episodios de Dragon Ball Z que tengo. digitalizadas de las cintas del estudio donde se grabó la serie en catalán. ¿Eh? Bueno, pues ahí lo tenemos. Este ha sido el vídeo, ¿no? De la colección. Un vídeo, pues, que como hemos visto, bastante completito. Voy a mostrar las dos imágenes que me envió a Posteriori, ¿no? Una de ellas, pues, es esta imagen que estáis viendo. Eh, le voy a just dance la lune, la lune, disculpad en francés. O sea, no sé hablar el castellano, no sé hablar el español como para meterme a hablar en francés. Esto, eh, así a priori, la verdad es que parece un póster. Eh, que no lo sé seguro si es a lo mejor alguna edición de la película. Porque esto, obviamente, es una película, es una película súper clásica de 1902, eh, a principios de 1900. Eh, bueno, una película, pues, eso, en blanco y negro. Una película muda que, obviamente, nos muestra, pues, la historia, ¿no? Se basa en eso, en el viaje a la luna, ¿no? Y que, bueno, pues, la luna está habitada y, y, por una, unos seres... Bueno, yo no voy a hablaros mucho de la película. Eh, si os mola el cine clásico, si os pica un poquillo la curiosidad. Eh, no es una película larga, son 14 minutos de, de película. Así que siempre le podéis echar un vistacete y siempre lo, lo podéis ver, ¿no? Uno de los grandes, pues eso, clásicos. Y, y, bueno, pues, yo creo que, así a priori, parece más bien un póster. De todas formas, Hugo, ya sabes que los comentarios, todas las aclaraciones que consideres pertinentes y oportunas, las puedes dejar y yo te fijo el comentario. Así, de todas formas, si hay alguien que quiera solicitarte algo de material, ¿no? Que, como decías ahí en el vídeo, pues también que se puedan poner en contacto contigo por privado. ¿Eh? Y, y bueno, pues, no sé, acláranoslo, no sé, yo creo que es el póster, ¿eh? De, de, de la película. Y, bueno, pues, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también envió este, este apartado, ¿no? Que, pues no, no sé si lo hemos visto en el vídeo. Esta, esta parte, ¿no? Que, bueno, pues ahí estáis viendo varias cositas, ¿no? Varias películas, ¿no? Dentro de su colección, ¿eh? Pues que están, que están ahí y me hacía una aclaración Que me decía que, bueno, pues la edición del Código Lyoko Es una edición casera, ¿vale? Que no existe de forma oficial, que no se vendió de forma oficial, ¿no? Y decía que la única que hubo en España es imposible de encontrar Y encima solo tenía el audio en castellano en mono A pesar de que la serie estaba en estéreo, ¿no? Y en gallego, incluso Menos en catalán, ese doblaje se hizo en mono Era un poco lo que comentaba, lo que nos decía De esa edición del Código Lyoko, que podéis estar viendo Que, bueno, pues es una edición un poco más casera Yo la verdad es que Código Lyoko no, nunca he visto nada de esta serie Nunca he visto absolutamente nada No, no la, o sea, la he escuchado, la he oído, ¿no? Conozco Código Lyoko y demás Sé que incluso hubo hasta videojuegos Me suena que hubo algún videojuego Pero en sí no he visto nunca, nunca nada Así que tampoco os puedo hablar demasiado de ella, ¿eh? O sea que, bueno, pues hasta ahí, un poco hasta ahí Ha sido la colección de Hugo Ojo, colección súper completísima Bastante chula, ¿no? Esta ampliación que hemos visto Y que hemos repasado Y desde aquí Hugo Te lo he repetido mil millones de veces Pero, bueno, nunca está de más, ¿no? Ser agradecido Y desde aquí, pues millones de gracias Nuevamente por haber participado en esta sección En fin, no sé Dejadnos en los comentarios Tanto a Hugo como a mí Que os ha parecido su colección Si vosotros tenéis alguna de las cosillas Que hemos ido viendo en vuestra colección No lo sé Que nos deis vuestras impresiones Y vuestras opiniones Que, bueno, pues siempre son bienvenidas Ya sabéis que es un placer Poder leeros por los comentarios Y saber vuestras opiniones Así que, bueno, pues os invito a todos A que dejéis vuestro comentario Y nada más Agradeceros a todos y todas De verdad el apoyo que le vais dando al canal Que, bueno, pues siempre se agradece muchísimo Y ya sabéis que a mí también eso me ayuda Y me motiva, pues a seguir con vosotros, ¿no? A seguir en el canal Compartiendo con todos vosotros Pues esta afición Afición por el coleccionismo Por Dragon Ball Por el cine Por los videojuegos Por el manga Por el anime Bueno, pues todo lo que vamos viendo Por el canal Y os agradece muchísimo De verdad Todo vuestro apoyo Nada más Chicos, chicas Como siempre Os digo Sed buenos Sed buenas Y por supuesto Lo más importante Disfrutad de Dragon Ball Y cuidaos mucho Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.